Día menos cinco Día menos cinco se sintió la desconexión Palabras afiladas deambulando en la habitación A grisul se concluye la noche de menos dos No te descifro Entrando a la fase de recrear tu imaginación Sombras acechándome sin dar una explicación Sigilosamente voy pegándome la razón Por fin lo descifro Casi Casi fue perfecto Se te cayó el cuento y yo te vi Casi Casi fue perfecto Se te cayó el cuento y yo te vi Mi corazón El crimen perfecto y tú el autor El dueño del cinismo en el pic de su esplendor Fingir con pasión teniendo todo a su favor La culpa del ataque a cualquier pecado Por fin lo descifro Casi 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 fue perfecto Se te cayó el cuento y yo te vi Casi 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 fue perfecto Se te cayó el cuento y yo te vi Resuelve el cuento y yo te vi Casi Resuelve el acertijo Me, 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 me libre del hechizo Y corte Y te Me prometí que con el tiempo y yo entendí Casi 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 fue perfecto Se te cayó el cuento y yo te vi Casi Casi fue perfecto Se te cayó el cuento y yo te vi Casi Casi fue perfecto Se te cayó el cuento y yo te vi mi corazón Y te cayó el cuento y yo te vi Igual el cuento Te cayó el cuento y que El cuento y mi amor De true Y Ved